¡Uff! ¡Uff! ¿Pero dónde estoy? ¿Esto qué es? Y esto si parece que estoy sumergida en el mundo de Van Gogh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no entiendo nada. Mar, es que estás en la exposición de Mid-Beans en Van Gogh, donde se recrea la vida del pintor. Menos mal. Pensaba que estaba soñando y me estaba volviendo un poco loca. Cuando la gente llega a este maravilloso museo puede coger las audioguías y de esta manera ir tranquilamente viendo todo lo que sucedió en la vida del pintor. Ay, si es que dan ganas de tocarlo todo. Y es que en este museo sí que se pueden tocar las pinturas. ¡Qué bien poder tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hay que decir que son recreaciones, pero así vemos la textura, cómo él lo hacía. Aquí vemos a Carolina, que tú ya estás practicando la perspectiva. Sí, y es como sumergirse en lo que él hacía. Es súper interesante. Meterte en la cabeza de Van Gogh. Ver a través de sus ojos, yo diría. Y en esta sala está recreada la taberna donde él estaba y donde se inspiró para pintar el cuadro los comedores de patatas. Aquí la gente se puede sentar y ver cómo le hizo esta obra. Bueno, aquí te vemos haciéndote un autorretrato. Menos mal que todavía tienes las dos orejas. Porque si no, ¿cómo te ibas a coger la mascarilla? Nada, ¿no? No, aparte de que yo estoy bastante más equilibrada que él. La maravilla que nos pasa a nosotros es que cuando ves un cuadro te gustaría meterte en él o tocarlo, ¿no? Y esta sería la ventana que él tenía cuando en el psiquiátrico se hizo su propio estudio y pintó todas estas obras. Desgraciadamente todos sabemos cómo acabó el pintor pero su obra ha inspirado al mundo del arte.